Si es que estás pensando en comprar un Nintendo Switch en pleno 2023, pero no te decides aún, hoy te diré las razones por las cuales es una buena compra. En primer lugar, creo que la razón principal por la cual es mejor opción a un Xbox o un PlayStation es esa versatilidad que tiene la Switch, porque placenteramente puedes disfrutarla en un monitor o en un televisor, tal cual como las otras consolas. Sin embargo, si es que te apetece, puedes fácilmente tomar la Nintendo Switch de su base para usarla en modo portátil. Esto es muy útil si es que sales de viaje o sales de casa muy seguido, ya que puedes seguir disfrutando de tus juegos sin la necesidad de tener una pantalla o un monitor. Personalmente a mi me encanta este modo, debido a que al tener poco tiempo y si es que me desocupo, únicamente tomo la Switch y me pongo a jugar sin tener que hacer todo el ritual de ir a la sala, prender la tele, la consola y ponerse a jugar. Con la Nintendo Switch tú lo tomas la consola y puedes jugar donde te plazca, aunque si es que no te gusta este modo, pero las televisiones de tu casa están ocupadas, puedes pasar a su modo de sobremesa. Únicamente tienes que retirar los Joy-Con y conectar un control de tu preferencia a través de Bluetooth, y de esta manera jugar cómodamente sin estarse peleando quien ocupa la televisión o un buen monitor primero. Pero que es una consola sin tener los juegos. Para su buena fortuna, Nintendo Switch tiene un buen cantalago en videojuegos, desde todos los juegos emblemáticos de Nintendo que no encontrarás en ningún otro lado, como Mario Wonders, el Mario Odyssey, el Mario Kart, Zelda o Pokémon. Simplemente el hecho de mencionar esos títulos ya se te hace agua la boca, porque cada uno de estos juegos te brinda una experiencia única que no la vas a encontrar en otro lado. Además que estos juegos tienen un sello de calidad, que en comparación de algunos títulos que salen en otras consolas actualmente, pues dejan mucho que desear. Pero con Nintendo tienes esa seguridad que el título va a estar bueno. Si no te encantó, por lo menos no está horrible. Incluso no únicamente contamos con los títulos de Nintendo, porque desarrolladoras Third Party han porteado de la mejor manera sus mejores videojuegos. Un claro ejemplo de esto es Bethesda, que porteó Doom Eternal. Solamente con escuchar este nombre se te hace sorprendente que un juego así lo pueda correr la Switch. Y no solo ese juego está ahí, también encontramos juegos de mundo abierto como The Witcher o Red Dead Redemption, y podrás pensar que tal vez se vean muy feos estéticamente. Pero no es así, porque cuando lo ves por ti mismo te asombra demasiado, ya que llegan a ver juegos en Switch que pueden tener una gran calidad gráfica, además que alcanzan los 60 FPS, como Bioshock Infinite. Pero si tú eres de los que prefieren juegos indie, déjame decirte que en esta consola hay de sobra, y cada semana se van agregando más juegos. Esta consola es ideal para poder jugar el Cuphead o Hall of Night, que a pesar de que no tengan los juegos indie unos graficazos, su gameplay en Nintendo Switch está intacto y es asombroso. Haciendo que esto me lleve a otro punto, porque en Nintendo Switch podemos encontrar joyas de videojuegos mucho más baratos que en otras consolas, ya que por 100 pesitos podemos encontrar grandes juegazos. Además que cada semana se van agregando nuevas ofertas y te puedes pillar un juego increíble, tales como Monster Hunter, el Dragon Ball FighterZ o el Wolfenstein, siendo muy redituable para el jugador, porque con $50 te puedes armar una colección bastante grandecita con la cual puedes pasar meses de entretenido, dejando los juegos de Nintendo fuera de la ecuación. Y eso es lo que me encanta de esta consola, no necesariamente debe estar atascado de juegos de Mario Zelda para poder disfrutar de la consola, porque gracias a sus precios económicos, tiene la libertad de comprar un juego excelente que no le pide nada a uno de Mario, para estar contento jugando, habiendo un sinfín de variedad para los jugadores, simplemente basta con que explores la eShop. Otra cosa que es fascinante de la Nintendo Switch es que esta consola le toma mucha importancia al multijugador local, porque tiene un sinfín de títulos con los cuales puedes jugar con tus amigos, que se arma una fiesta, llevas tu Nintendo y la conectas. Puedes jugar varios títulos como Mario Party, Smash, Mario 3D World, Game Beasts, Robert Bandits o el Mario Kart, y con ese tipo de juegos es todo un éxito tu convivio. Hasta siento es bonito ver a tus cuates disfrutar los juegos contigo, es una experiencia que en online no se puede transmitir igual. Además que esta consola es la única que en la actualidad trae dos controles, que los Joy-Con son incómodos no importa porque mientras estés disfrutando la experiencia es lo de menos, pero si es que deseas más controles solo es necesario comprar otro par, y se soluciona. Aunque si es que hablamos de lo online pues realmente es de los más baratos en el mercado, una suscripción anual te la dejan en 500 pesitos acá en México, cabe resaltar que no es la gran cosa, pero si es que te gusta jugar online pues ahí está. Sin embargo pasando a otras experiencias, Nintendo busca sumergirte en una experiencia única con su consola, y esto lo hacen de una forma muy barata, porque hay que ser sinceros, la Nintendo Switch ahora es muy barata, a comparación de una PC, un Steam Deck, un Xbox o un Playstation, y puede ser más barata si es que le importas de Japón. Y es que Nintendo Switch se los lleva de calle, porque por casi 200 dólares tienen más beneficios que otros productos, el Xbox no se puede transportar ni jugar donde quieras, la Playstation está carísima al igual que la PC. La Nintendo Switch podrá tener una menor potencia gráfica que la Steam Deck, pero su batería dura más, aguanta fácilmente un viaje de 8 horas, pero que no tenga videojuegos como Call of Duty o el God of War, no importa porque tiene a Zelda y Mario, franquicias que están diseñadas para todo público y que termina fascinando más a personas con su gameplay especial. En resumen, Switch es una gran consola que merece la pena, y te lo digo yo, porque cuando tienes una Switch no sientes que hayas tirado tu dinero a la basura, es una gran inversión para ti mismo y pasar el rato, además de poder convivir con tus seres queridos, haciendo muy especial a Nintendo Switch. Y hasta aquí llega el video de hoy, si es que te gustó el video, déjame tu like y suscríbete, además si gustas coméntame que juego te gustaría que habláramos en este canal, o de que tema en particular, y sin más que decir, yo me despido, los quiero mucho y bye bye.